Vencedora de amor, oh vencedora, para él me voy con todo, de tu corazón Conquistadores de programa, cienes por ahí, pero todo tipo de eventos ya saben, estamos disponibles para ti Ramos, alguna petición por aquí, no, un agua, alto Digo que iba a cantar, pero que iba a refrescarse la garganta primero con un agüita, compadre ¿Quieres cantar? Ah, sí, lo cante, el toro mambo, pero se lo va a cantar, no, se lo va a bailar Eso es todo, hombre, pues, vamos a todos, estamos solicitando por ahí la del toro mambo, compadre Claro que sí, por ahí, estamos los conquistadores, compadre del Colón de la City Estamos aquí festejando el cumpleaños número 15, por aquí, de mi amigo Carly, por ahí Para los monógrafos, para los monógrafos, para los monógrafos ¡Vamos, vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos entonces con esto que viene a continuación por ahí Se llama La gitaneña, mi compadre, toquelo bonito Y échalo bien Cuando ella me dijo que no me quería Corre como un loco, detenido Sienta en mi tristeza, quitarme la vida Entra en la cantina, pa' darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entra en la gitana, y al verme llorar No dijo, no llores, no es grave tu pena Yo sé que la ingrata, te vendrá a buscar No llores, 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 no Y ahora vivo donde vivía, ahora vivo en un acero A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Y ahora vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Quisiera ser la vida, y que tú fueras para robar A esa joven me la llevo, aunque me cueste dinero Y ahora vivo donde vivía, ahora vivo en un acero Y ahora vivo donde vivía, ahora vivo en un acero Ándale pues, así iniciamos, así iniciamos el aplauso para todos ustedes Y para nuestra fentejana creo que sí, el día de hoy Nuestra viga la quinceañada, ¿dónde andan? ¿Dónde andan la quinceañada? Ya se me fue, ya se ve Ya se perdió ¿Dónde andan? Por ahí para Charlintos, un padre que está construyendo quinceañitos este día Por aquí No sé, no nos miramos compadre, ahorita que ven Ahí viene, ahí viene, ahí viene Arranquense la mañanita, compadre, es por ahí, pero la verdad Nuestra viga la quinceañera, un muy recuérdico, sí, con muchísimo cariño Y pensar en la mañana, intento asalunarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pia del bautismo, cantaron los reyes señores Y viene amaneciendo, y a luz del día nos dio Levanta de mañana, mira que ya amaneció Quiero ser San Juan y serás de los San Pedro Para venir y entrar con la música del cielo Quisiera ser el solcito para esperar por tu estar Y darte los buenos días, acosadita en tu casa Con calvines y flores, ese día no fui a volar Hoy por ser un heredadio, venimos a trabajar Ándale pues, un aplauso, un aplauso para nuestra amiga Fesejada el día de hoy Es el motivo por el cual estamos aquí reunidos Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes Vamos a continuar, así iniciamos labores Sus amigos Bata Conquistadores Sobre esta única tarde Esperamos que se las pasen bonito En este bonito día Recuerden que estamos de fiesta Estamos de manteles largos Así que así iniciamos labores ¿Algún temazo que quieras escuchar? Acérquense con nosotros y con muchísimo gusto Vamos a complacer Vamos a estar un ratotote con ustedes Así que aprovechen la buena música La música de Banda Conquistadores Claro que sí compañero, vámonos entonces por ahí Y seguimos avanzando por aquí Somos la Banda Conquistadores en esta bonita noche Festejando por aquí los 15 añitos de Charmín Y por ahí para toda la gente bonita ¿De dónde nos acompañan esta tarde? De Jalisco Pura raza de Jalisco Dicen que son buenos para bailar Vamos a ver si es cierto Los vamos a poner más en el niño ¿Sabes compañero? Eso es todo Vámonos entonces con lo que sigue por aquí Esos amigos La Banda Conquistadores Comparito, vámonos Qué bien de continuación De Europa también por ahí La raza de la granera Comparito, vámonos entonces Los vamos a seguir La que pasa por aquí Comparito, a continuación se llama La Banda Conquistadores La Banda Conquistadores Los amigos bonitos Que bien de todos ustedes Acá, mi hijo Se llama La Banda Conquistadores Comparito El oro La siente escondida La vida pasaba a su novio Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las oía Hay altos cuerpos muertos al fondo de una parcela Porque el hombre vivió tierra El prometido desea El oro era una reza Y una maestra de la escuela Que la última vez se vio Que ella no mando de amar Cariño de la humanidad Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que la cuestión me creas Por ahí degustándole los sagrados alimentos Vamos con esto bonito, algo romanticón De lo nuevo de la banda conquistadora Se llama El Pajarillo, compadre Esperemos que les guste, que sea de su agrado Dice, suenen todos, mi compadre Efra El Pajarillo, para todos Para la gente de Jalisco, de Guerrero, por ahí Y de Durango, también, compadre, por ahí Para la familia Córdoba Prepáralo aquí, señores, frecuentes Dice, suena más o menos Así Maquillaje a granel, usaba a diario y vendía su piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y espina y se llamaba, no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un gozo y tan solo la miré De gozo en gozo y era un pajarillo De blanca salas, de balcón, de plaza en plaza De obra de amor Ofrecedora para el mejor impostor De su colada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina, la misma esquina La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los millones la bajó del farol Noche tras noche veinte la llevaron Llevaron presa y cantó su canción Tras de la reja y era un pajarillo De blancas salas, de balcón, de balcón De plaza en plaza, vencedora de amor Ofrecedora para el mejor impostor De ayuntos por nada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para atraparle la huella que dejó En sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento de las ocho a las diez Y en una esquina se quedó aquel farol Y aquella espina, la rosa, no sé yo ¿Dónde sería? Se llamaba, no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas salas, de balcón De plaza, vencedora de amor Ofrecedora para el mejor impostor De su bonada Y era un pajarillo De blancas salas, de balcón, de balcón De plaza, vencedora de amor Ofrecedora para el mejor impostor De su bonada Y arriba los coches de guerrero, señores ¡Aro, aro! Y así se baila por ahí en el tierra Y así se baila por ahí en el tierra ¡Y vamos, y vamos, y vamos, y vamos! ¡Vamos por el grito, pega! ¡Vaile, baile, negra! ¡Bordo, pintadores! ¡Vamos por el grito de la raza de Jalisco! ¡Vamos por el grito de la raza de Jalisco! ¡Vamos por el grito de la raza de Jalisco! ¡Vamos por el grito de la raza de Jalisco! Señor. ¡Esto! ¡Síganle, ganador! ¡Banador, ataquizadores! Quiero pedir un aplauso muy fuerte por aquí, para el señor, por favor. Quiero que quieran escuchar para acá de este lado. Las bodas del Huitlacoche. Ya dijo, ¿quién se va a casar? ¿Eso? ¿Se casa en septiembre? ¿Para qué se casa, hombre? Hola, hija. ¿Usted cuándo va a estar casada? ¿Para el otro año? No lo acusere que tanto hoy, porque después solo le echa cabeza y ya no se quiere casar. Y se va a estar ahí. A mí ya se me fue el avión, el tren, todas las entradas de camiones, ya se me fue. Pero bueno, vámonos entonces, camarito, con eso que viene a continuación. Por allí están solicitando las bodas del Huitlacoche. Se los vamos a complacer con muchísimo cariño, con todo el corazón y toda la alma que os pade por aquí. De sus amigos, los integrantes de la banda Conquistadores en esta tarde. Y se va a subirnos así. ¡Suéltale, viejo Efra! Al rato te peinas, compadre, si te peinaste, cuño. Hoy se casó el Huitlacoche. ¡Báilale bonito! La luna se celebraba en la selva de Coyote. La luna se celebraba en la selva de Coyote. Estaba en los guacolotes, cantando bien en ese llote. Estaba mi borrachote. Cuando llegó este colote, cuando llegó este colote, a ganar ese mito. Hoy se casó el Huitlacoche. Por la roma rosa, la boda la selva. Allá por la roma rosa, la boda la selva. Allá por la roma rosa. Estaban en el estrado cuando llegó este pilote. Gritaban en el estrado cuando llegó este pilote. Pidiéndole su calfaro, rodado pero comprado. Comprado con su dinero. Ya está cerca del sombrero. Ya está cerca del sombrero. Y digo a sus compañeros. Hoy se casó el Huitlacoche. Con honor a casa monosa, la boda la selva. Allá por la roma rosa. La boda la selva. Allá por la roma rosa. Allá por la roma rosa. ¡Gracias! 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 Algo tranquilito para el serradaje ¿Para qué? Para que se echen sus cervecitas a gusto, chinos Para todas las habitas enamoradas Algo tranquilito del señor Juan Francisco Javier Barrazo Para todos ustedes Algo tranquilito, compadre Dice El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llagos Se llama mi enemigo El Amor y y y y y y y y y ¡No sabe cantarlo! ¡No sabe cantarlo! ¡No sabe cantarlo! ¡No sabe cantarlo! Y Guerrero son Y Galesco Guadalajara son también Guadalajara son Eso chico, ándale Ándale Pes Marco Barito, márcale Márcale, se llama... Chiba por Robert Bejo se llama... Los de la Barranca comparen los árboles Los árbolitos de la Barranca daron nacido a los demás viejitos pero bonitos hombre Ándale Ándale Pes de la Barranca porque no en verdad si no es que no los han regado por amar Del río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Esas etres que van pasando cuando los estados alrededor Esas etres vestidos blancos me pareces la mejor Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Sigo aquí, me ves tomando, paseando en la calle Lo que yo, si te aseguro que te quiero de vez Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Ya me voy a la barranca del mar Surgo de arroz, yo te enseñé a llamarte a José Banco Hernández Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar Andale, me voy a la barranca del mar 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 Y quedo como de ese sur Me voy a la barranca del mar Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte el barro de otro mujer Llena de acuerdas de aquellas felices tardes Me estrechabas en tus delicioso brazos Mejor prefiero que me dieran de balazos Antes de verte al lado yo toqué Y después de verte al mar Otro anserdote De fuerte Que así Dice De Schon Nació toda esta tierra Donde el pacífico es algo sin igual Es necesario banda conquistadores Para cantarle un corrido masacrán Yo sé que debo cantar con todo el alma Para esa gente que es puro corazón A ver si llega mi canto a la montaña Y hasta en el faro se escuche mi canción Ay que bonito, pasión del centenario Ay que bonita, también su catedral Ay hasta un pobre se siente millonario Ay la vida se pasa sin llorar Yo soy dueño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo, les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de más atrás Esas mujeres que tienen por mujeres Ante las rosas no pueden comparar Porque el aroma que tienen los claveles Lo tienen ellas y tienen algo más Y de sus hombres, pues que podría decirles Que son amigos y nobles en verdad Y si que piden sus típicas hazañas Que lindo es todo lo que hay en más atrás Ay que bonito, pasión del centenario Ay que bonita, también su catedral Ay hasta un pobre se siente millonario Ay la vida se pasa sin llorar Yo soy dueño, nací de aquí muy lejos Y sin embargo, les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de más atrás Y arriba Jalisco Seguro que estoy por ahí compañero Vámonos entonces con lo que sigue Vámonos ahora por ahí Y arriba Jalisco Y arriba Jalisco ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¿Cuándo te podré olvidar y emocionar el sueño contigo? ¿Cómo fui tan ciego? ¿Cómo entendés? Era una aventura lo que tú buscabas Y yo fue confiado donde fui a caer Solo sufrimiento diste sabiduría ¿Cuándo te podré olvidar? Ese cruel desprecio no lo devorá Y después de todo yo te sigo amando ¿Y quién sabe cuándo te podré olvidar? Soy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Era una aventura lo que tú buscabas Y yo fue confiado donde fui a caer ¡Claro que sí! Hay que nada por ahí con eso Con eso bonito, por ahí esa romántica ¡Claro que sí! Hay que nada por ahí con eso El gobierno de Durango El indú no prometía que había preso quien encerrara, que amaneciera con vida. El indú no prometía que había preso quien encerrara, que amaneciera con vida. El indú no prometía que había preso quien encerrara, que amaneciera con vida. Un serillero y una vela para alivarse un poquito en aquellas de la enfermedad. El indú no prometía que había preso quien encerrara, que amaneciera con vida. El indú no prometía que había preso quien encerrara, que amaneciera con vida. El indú no prometía que había preso quien encerrara, que amaneciera con vida. El indú no prometía que había preso quien encerrara, que amaneciera con vida. El indú no prometía que había preso quien encerrara, que amaneciera con vida. El indú no prometía que había preso quien encerrara, que amaneciera con vida. El indú no prometía que había preso quien encerrara, que amaneciera con vida. El indú no prometía que había preso quien encerrara. La semana que entra, bueno, vámonos compadito con más Con más rolitas, ¿qué onda? Vamos a ver, yo voy a hacer el Gary ¿Cómo se llamaba este que daba el pronóstico al tiempo? El Weather, compadre, el Weather Channel Vámonos entonces con esto que viene a continuación Se llama La Laquilla por aquí para toda la gente Que le gusta zapatearla, compadito Y arriba Zacatecas, Jalisco Durango y Chihuahua El Weather, compadre, el Weather Channel Que se vaya para el plan Que ella se le pague de hambre Y no salvan a mirar El Weather, compadre, el Weather Channel Que se le pague de hambre El Weather, compadre, el Weather Channel Que ella se le pague de hambre Y no salvan a mirar Le dirás al Calparán Que se venga por la orilla Que al pueblo de Corral Tengo lista la vaquilla Le dirás a la vaquilla Que sabe que pago doble Que ella se le muere de hambre El besar o capirote Le dirás a la vaquilla Que sabe que pago doble Que ella se le muere de hambre El besar o capirote Le dirás a la vaquilla Que sabe que pago doble Que ella se le muere de hambre El besar o capirote Allá viene la vaquilla Allá viene vañegando Un besar o traña a pie Y otro que se le anda echando Le dirás a la vaquilla Que sabe que pago doble Que ella se le muere de hambre El besar o capirote Le dirás a la vaquilla Que se le muere de hambre El besar o capirote Le dirás a la vaquilla Que se le muere de hambre Ahí quedamos con esto Con esto zapateadito Por aquí Comandito para todos ustedes Se llamó La vaquilla La vaquilla por aquí Una zapateadita Una de tantas que traemos Por acá en el repertorio De la banda conquistadores Seguimos Seguimos avanzando Mandando saludos por ahí Canta compadre Seguimos avanzando por aquí ¿Qué anda? 10 30 cartas Todas se le mandó Y de ninguna de esas Recibió ninguna contestación En el nombre Ni el ejercicio Que hice con la mano Ahí estamos Comandito por acá Solicitando Mi camarada por allá ¿De dónde compadre? ¿De Durango? Claro que sí Se va analizando por ahí Viene mi compadre El DJ Directamente ¿Qué onda? Y Gorilla Por allá de Aguascalientes Comparito Seguro que sí Bien conocido Por allá Por toda la raza Comparre que Solía Solíamos ir a lo que hay Corrala Ya cuando existía Lo podemos tocar Y cantar también Y Juan Colorado Otra vez Otra vez Ya lo tocamos Pero no lias Siempre lo volvemos a tocar No hombre ¿Para qué se anda saliendo? Se sale cuando estamos En plena acción Comparre Claro que sí ¿Cuál me pidió? No, ¿Cuál me pidió? Algo que es sabio Cuando ya se anda Ya se le olvidó No hombre Si se le olvidó No hay Comparidad Lo están solicitando Comparidad Seguro que sí Hay 30 cartas Con este quinchocito Nos despedimos Muchas gracias Muchas gracias por ahí Por ahí sacamos el DJ Moriré compadre Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste Y triste quedó Y triste quedó Mujer El jacal Donde el amor Nos vimos Está tan solito Desde que ya no te ves Y a la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar El amor Por no verte Se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo Te persigue A donde voy Su prohibidad Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese Treinta cartas Llamaban que te mando Y de ellas no tengo Aún su contestación Será porque No las has leído Porque no te causan Ninguna preocupación Ya no vendrá Y tu recuerdo Te persigue A donde voy Su prohibidad Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese Gracias Hasta la próxima Que se quedan Con permiso Muchísimas Muchísimas gracias Conquistadores Conquistadores Esta noche La mera mera De Placoma Compare Es que no sé Gracias.